Esto es como una especie de... es una sala. Dentro de la cueva natural, pero es mucho más amplio. No es un pasillo. Pero, para un momento. En el suelo, justo en la zona en la que estáis, veis cuatro cuerpos. Hay un hedor insoportable. A simple vista ya podéis ver que tienen la piel gris, llevan varios días muertos seguro, la ropa muy sucia. Y un hedor a podredumbre y a muerte terrible. Doctora, ¿puede encargarse? Están aquí. ¿Pasa algo ahí dentro? ¿Pero qué es este olor? Creo que hemos encontrado a los Owens. Maldita sea. Doctora, ¿puede acercarse? Es decir, si hay la causa de la muerte. Sí. Intentaré hacer lo mejor posible. Y más cerca. Con cautela. Vale. Cuando te acercas, al mirar más de cerca, ves que además de la piel grisácea y el aspecto a cadáver de varios días, tienen todos orificios de bala. Y hace una tirada de medicina. Vale. Medicine. Uy, qué poquito. ¿Por qué tengo tan pocos? No puedes tener pocos. A ver, voy a mirar tu ojo de personaje. No sé, quizás estoy... Medicine, uno. Me pone a mí. No, 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 no puede ser. Perdón, porque te he puesto en mecánica. En mecánica no tiene sentido que tengas... Ah, vale. Eso es que me equivoqué. Lo voy antes y me confundo. Entonces serían 61, porque serían 60 puntos. Vale. Ahora. La doctora alemana que no sabe ni en alemán ni medicina. Vale. Hola. Pues ves, en los orificios de bala, están taponados con una costra negruzca. Y que tanto en los orificios de la boca, la nariz, la oreja, también hay una especie de pus negruzco. Repite, por favor, está un poco distraído. Que en los orificios de bala están como... hay como una costra negruzca. Y los orificios de la nariz y la boca y las orejas también tienen como una especie de pus negruzco. De los cuatro cuerpos, dos de ellos llevan botas, los cinturones de armas, pero vacíos. Y los otros dos están con calcetines. No están ni siquiera calzados. Haced una tirada de cordura. De cordura es... Olé, he estado pensando ya cuando me voy a venir. ¿Dónde está cordura? ¡Qué rigolo! Muy bien, Macrae. Empezando bien. Cordura está justo debajo de donde están las características. Sanity. Correcto. Ok. ¿Cómo ha funcionado, por cierto, la cordura que ya se... Bueno, pues tienes que sacar por debajo de ese número. Vale. Si tienes éxito, hay una pérdida mínima. Hay veces que no se pierde nada, otras veces que se pierde un mínimo. ¡Fax, no la veo! Si se falla, siempre se comete un acto involuntario, tipo un grito, dejar caer algo al suelo. Y ya dependiendo de los puntos de cordura que se pierdan, pues se pueden tener locuras temporales o transitorias, etc. ¿Lo encuentras? Sí, ahí está. Vale. Pero... ¿Le he dado bien o no? Sí, sí, está bien. Es decir, ha fallado Jaco Sullivan y Macrae, ¿verdad? Macrae con una pifia. Sí, sí. Vale. Smith y Cook os sobreponéis. Os viene una especie de... Tengo un actudo en el estómago de a punto de la mitad, pero os sobreponéis y aguantáis como podéis. Smith... Perdón. Joder, que me faltaba. O Sullivan. Yo. Vale. Te quedas medio en shock, suelta un pequeño grito y pierdes un D3. Un D3 de cordura. Ay, falta algo. Y pierdes tres puntos de cordura. Muy bien. Y Macrae directamente pierdes los tres puntos de cordura, que es el máximo con esto. Vale. Dejas caer al suelo la lámpara. Y hace una tirada de suerte. Vale. Tienes suerte y la lámpara no se rompe y no prendes fuego a los cuerpos o a tus pies o a lo que hubiese podido pasar. Pero por un momento la lámpara empieza a rodar por el suelo. Recompóngase un poco, Conrad. Sea comprensivo. Ahí está el novio de mi cuñada. Verlo así ha sido un sobresalto demasiado fuerte. Sí. Está seguro de que son los Hook, ¿verdad? Los Owen, perdón. Bueno, los miro a ver si realmente los reconozco. Entiendo que sí, pero bueno. Es que me podría faltar el propio Newt. Es que claro, no sé nunca suyos y podemos ver cuántos eran. Sí, porque había varias camas. Yo pensé hermanos Owen, dos. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Ah, ok. Los hermanos. Los hermanos Owen, su primo Frank y Newt Parker, que era el prometido de la señora Pointer. La señora Pointer. Entonces supongo que los bandidos los mataron aquí y debieron pelear fuera. Y los metieron para adentro. Exacto. Los llevarían hasta aquí dentro. Quizá arrancaran la puerta y una vez aquí les fusilaran. Aún así sigue siendo una historia un poco rara de creer. Pero, ¿qué es ese pus extraño que sale de los agujeros? De llevar. No sé. Díganoslo usted, doctora. Nosotros no sabemos de esos fluidos corporales. Quizá tenga algo que ver con la coagulación de la sangre por la presión de estar aquí abajo. Pero tampoco hemos descendido tanto. No lo entiendo. ¿Puedo investigar más en profundidad el pujo oscuro? Pues sí, puedes. Vale, ok. ¿Qué tiro exactamente? Pues dime qué es lo que vas a hacer. A ver, un segundo. ¿Tario? Vale, quizá en el maletín de médico hay algo con el que pueda coger una muestra. Tócalo con el dedo y chúpalo. No. Aleje las mis de la cena, por favor. Algún tipo de pañuelito o bastoncillo con el que pueda coger una muestra y observar un poquito más de cerca. Y mira, a ver si es algo natural o algo que no entienda. O sea, qué puede ser si es quizás cargoncillo. Vale. Pues te agachas sobre uno de los cuerpos. Y cortas un poco con el bisturí en una de las... ¿Te parece para ver ese tipo de pus? Ok. Sí, ¿me puedo poner unos guantes o algo? Mejor, la verdad. Sí, sí, sí. Dime cómo lo haces. Sí, probablemente me pongo unos guantes y cojo una muestra del busco o un bisturí en mi momento. Vale. Pues en el momento en el que cortas con el bisturí para coger la muestra, haz una tirada de descubrir. Spotlight. Vale. Notas cómo el cuerpo se mueve un poco. Ah, qué... Me levanto y me alejo un poco. ¿Algún problema, doctora? Y ves cómo el cuerpo empieza a levantarse del suelo. ¿Cómo? Oh, Dios. ¿Qué demonios? Y todos empiezan a levantarse del suelo. Vale. Tenemos que alejarnos. Empiezan a andar muy despacio hacia vosotros, muy torpemente. Pero van hacia vosotros a atacaros. Madre del amor hermoso. Oh, Dios santo. Qué horror es este. Tirad todos cordura. Rayos y retruécanos. Ah, va. Cordura. Oh, no. ¡Ay, Dios! Muy bien. ¡Ay! Eso duele. Bien, esto se pone interesante. Bien, Smith y McRae. O Sullivan, tú has sacado también un fallo. O sea, ¿habéis tirado ya los cuatro? Ajá. Vale. Los dos que habéis tenido éxito perdéis punto de cordura. Uno. Oh, no. Qué dolor. Y Jack O'Sullivan pierdes un de ocho. Uf. Ahí estamos. ¡Uf! Esto es, bueno. Perfecto. Ahora os contarán más. Y la doctora Cook, pierdes ocho puntos de cordura del título. Ya. ¿Del segundo cuadradito? Sí. No, no. Nos hemos llevado al mismo susto. Sí. Y ahora los dos, haced una tirada de idea, de inteligencia. Un segundo. No, del segundo no. Quítatelo del primero. ¿Del primero? El primero es actual. Sí, porque es el que además tira, si te fijas. No me pone lo de actual, pero vale. Es el primero, sí, sí. Ok. Vale. Ahí está mi tirada de inteligencia. Vale. Y a ver, la de la doctora. Vale. Perfecto. Bien. Pues, Osul Iván, tú entras en pánico, ¿vale? Pierdes ocho puntos de cordura y te quedas medio paralizado. Pero, sin embargo, eres capaz de bloquear lo que estás viendo. ¿Cómo lo digo? Lo aislas, no eres capaz de darte cuenta o tu cerebro bloquea lo que está contemplando en este momento. Y, más o menos, te aguantas. Tienes este shock momentáneo, pero te aguantas y no asimilas lo que estás viendo. Sin embargo, la doctora Cook, como ha tenido éxito en la tirada de idea, es plenamente consciente de lo que ha visto. Estabas examinando un cadáver y estabas 100% segura de que era un cadáver. La piel cuarteada y grisácea de llevar muerto un par de semanas. El olor a muerte. Las heridas. El corte que le ha hecho a la carne con el bisturí. La carne era carne muerta. Pero, sin embargo, se han levantado. Y te has dado cuenta de que eso es imposible. Entonces, en tu caso, sí que te quedas paralizada. Tira un de 10. Macrae se está riendo mucho. Es el número de asaltos que vas a estar paralizada gritando. ¿Vale? Y decidme los demás que queréis hacer. Pues, salir hacia atrás. Bueno, a ver. Salir hacia atrás, ¿no? Empiezo a gritar bastante fuerte. No voy a gritar a estas horas de la noche, pero empiezo a gritar bastante fuerte. Salgamos de aquí. Y voy tirando hacia aquí. Vale. Señálame tú quién eres. Señálame. Vale, tú eres ese. Vale. Tú puedes hacerlo porque no tienes a ninguno. Sí. Vale. Puedes desplazarte dos cuadrados. Vale. Vale. Los otros dos, ¿qué hacéis? Creo que lo más lógico, y a la vez no, pero es lo que se me ocurre es golpear con el candil, con la lámpara de keroseno, al que tengo encima. Al ver que se ha levantado, el que tengo más cerca, no me da para sacar ni el arma ni golpear con el pico. Golpeo, le tiro encima el candil. ¿Tú quién eres? Este. Este de aquí. Vale. Pues dime qué destreza tienes. Destreza 60. Vale. Tú actuarás primero. ¿Y quién me queda? Yo. Voy a soltar instintivamente la linterna y voy a pegarle con el pico, con todas mis fuerzas, al que más de cada de mí es este. Vale. Oh, Dios. ¿Y tu destreza cuál es? 80. Vale, pues tú también actuarás primero. Un segundo, me falta uno. Teniendo en cuenta la experiencia del Marshall, yo creo que tendríamos que haber corrido. Pero es que entonces se van a comer a Cook. Gracias por pensar en mí. Ay, no, es que no sé, está ella paradita. Pero estamos asustados. Está paradita chillando, no sé. Se la van a comer. Ojalá huir, pero va a ser que no. Bueno, ha sido un placer. Yo si queréis desde la distancia le pego un tiro para que no sufra. Ahí. Qué violento. Pues venga, empezamos. ¿Quién va a actuar primero? ¿Quién iba a golpear con la lámpara? Yo. Pues venga, adelante. ¿Has dado una tirada de ataque cuerpo a cuerpo? Es una habilidad, ¿no? Sí. Está abajo. Las de ataque están en la parte baja. Y hay una que es ataque desarmado. ¿Combatir pelea? Sí. Bastante mal. Oh. Oh. Oh, mamá. Oh. Muy bien. Vamos a arder los cuatro. Pues intentas golpearlo con la lámpara, inexplicablemente, inexplicablemente no, por los nervios, por el shock de la situación. No le aciertas, pero sin embargo estrellas la lámpara contra la pared más cercana. Y el aceite empieza a derramarse ardiendo y te cae sobre una pierna. Tira dos de seis. Ouch. Pues esos son los puntos de vida que pierdes. Tira suerte. Espera, un momento. Demasiadas cosas. Esos son los puntos de vida que pierdo. Sí. Ay, por Dios, pero que me quedan ya solo seis. Es una herida grave, ¿no? Jackson. Sí, es una herida grave. ¿Es una herida grave? Vale. Tienes suerte y no prende. Pero por favor, ¿este juego? Es mortal. Es mortal. Tienes suerte y no prende la ropa. Te llevas la quemadura del aceite, pero la ropa consigues medio apagarla, medio sofocarla y no prende. Pero haz una tirada de constitución. Estoy pensando que... Me acabo de acordar de que yo podía forzar tiradas. Vale, fallar la tirada y entras en un shock. Esto es una herida grave y pierdes el conocimiento. Caes al suelo. Bueno. No se me comerán a mí solamente. ¿El siguiente atacante? ¿Tienes suerte con el pico? Con el pico, con todas mis fuerzas. Mi primer... ¿Quieres ser un héroe? Pégale un tiro a la dinamita y en el bolsillo. No. Es el primer inicio detenido. Venga, darle un picazo en la cabeza al que se está levantando. Que se quiera ahí. Que tendría que tirar desarmado... Sí, tirar desarmado. Es la misma habilidad. ¡Guau! ¡Ah! Me... Vale, pues... Te he aplaudido con un corte en la mano. ¿Qué? Un éxito extremo con este tipo de arma significa que haces el daño máximo más la tirada. De nuevo. ¿Vale? El daño máximo... ¿Qué daño... ¿Qué bonus de daño tienes? Tengo un D4 bonificaciones. Un D4 de bonus de daño. Vale. Pues el daño máximo que haces es... Un D8 más 2, que es el daño que hace el arma. Más tu daño de bonus. Vale. Un D8 más 2 más un D4, ¿no? Sí, pero es daño máximo, ¿vale? O sea, que haces 8 más 2 más 4 y la tirada de un D8 más un D4. Es decir, más 14. Más 14 y la tirada de un D8 más un D4, ¿no? Bueno, es que ahora mismo has sacado el máximo. Sí. O sea, sería 14 más... Repite. 14 más 6, que he tirado ahora bien. Lo otro era... Que me he confundido. Vale. Pues... 20 de daño. Das con el pico con tal intensidad y en tal ángulo que explota la cabeza de este tipo. Y cae redondo al suelo. Siga así, por favor. Pero tira cordura. Te quedan 3. Oh, Dios. Muy bien. Tira un D2. Vale. Y ahora des un punto de cordura solamente. Ahora le toca a él. Bueno. Pues el tipo que está justo sobre ti... Se te abalanza, te da un... Una especie de zarpazo en la cabeza y te hace 4 puntos de daño. ¿A quién? A ti. Ah. Ok. Cuatro. Anota este. Se abre tanto. No te importa. Vale. Ya, José Ullivan. Tú estabas desmayado en el suelo, ¿verdad? Sí. Ay, la carita. Sí, acabo escondiendo que no puedo poner carita. Voy a tirar, pero solamente fallarás y hace una pifia. Vale. Ha fallado. Está bien. Pero solo falla si hace pifia. Te hace 6 de daño. He muerto. ¿Con cuántos puntos de vida te quedas? Con 0. Tenía 16. Me ha quitado 10 el fuego. Me ha quitado 6. He muerto. Márcate como muriendo, porque solamente si pasas a puntos negativos es cuando, en este caso, te estás muriendo. Lo que necesitas es que alguien te aplique primero auxilio urgentemente. Y tenemos también a este otro tipo. Voy a marcarlo. Que va a atacar a... ¿Quién eres tú? Que no te reconozco. A... Smith. Conrad Smith. Vale. Se va por ti y te intenta agarrar del cuello. Tira esquivar. Bueno, perdona. ¿Quieres esquivar o prefieres contraatacar? Prefiero contraatacar. Yo... Bueno, pues haz una tirada de ataque. Cuerpo, cuerpo. Esquilibi con cuchillo hablado. Eh... ¿Combatir pelea? Sí. Vale. No consigues evitar que el tipo este te agarre por el cuello. Te hace ocho puntos de daño del impacto. Y te sujeta del cuello. Hasta luego, chavales. Pero, pero... El otro sigo huyendo. Qué gracia. Y... Empezamos ronda nueva. Ah, pensaba que te refieres a ronda de otra partida. ¿Quién estaba huyendo? ¿Tú quién eres? Bueno, yo estoy aquí. El que sabe jugar. Winston. Bueno, yo desde aquí tengo tiro para pegar con el Winchester. Tengo blanco zafit para pegar con el Winchester. Nosotros. Al de aquí y al de aquí, sí. Porque sus contrincantes están los dos en el suelo. Vale. A este no, porque está bloqueado. Vale. Pues voy a dispararle al que está aquí. Vale. Y además... Vamos a ver qué distancia hay. Vale. Es prácticamente a boca... ¿Qué distancias? Esto es prácticamente a bocajarro. Puedes tirar con un dado de bonus. Vale. Aquí el dado de bonus, ¿qué es? Se tira el... Tiras una decena más. Tira con el otro dado. Vale. Jesúsito. Tira con el verde, con el negro. Eso. Vale. Vaya. Vale. Pues... Fallas, pero tira suerte. Espérate que aún le he preguntado a alguno de los otros. Sí. Es lo que estaba pensando. Por favor. Un matazazo, Iván. Sírvete. Fallo la tirada. No, fue sanity. Vale. El impacto del rifle golpea contra un poste de madera. Pero tiró sanity. Por aquí. Es verdad. Ha tirado sanity, ¿no? No era suerte. Sí, ha tirado sanity en vez de suerte. Cierto. Bueno, bueno. No pasa nada. A ver si cuela. Con un 80 y te lo hubiese fallado igual. Pero bueno, la tiro otra vez. Su, su, su. Esa es ilusión. Pues saco un 96. Pues nada, ocurre lo mismo. Aquí impacta la bala sobre un poste de madera que salta un trozo. ¿Vale? ¿Y me puedo mover? Sí, sí. Te puedo mover. ¿Cuántos? ¿Cuál laos? Dos. Venga, hasta luego. Vale. Bueno. Pues tenemos ahora a este amigo que está aquí, tumbado encima de la doctora Cook. Falla, pero solamente con una pifia habría fallado. Y te da otro zarpazo y te hace cinco puntos de... Ok. Esto va chungo. Este tipo, ve que con el que tiene delante ya no tiene nada que hacer. Y va también a por este. Te intenta dar un zarpazo, pero falla y golpea la pared. ¿Y tú qué haces? ¿Yo? Sí. Me sigue agarrando el otro cadáver, ¿no? Sí. Pues intento agarrar mi Winchester que tengo colgada por abajo. Y le apunto desde abajo a quemarropa para intentar alejarlo de mí. Vale. Haz una tirada de destreza, pero con desventaja. ¿Con desventaja? Sí. Sí, porque en la situación en la que estás es muy complicado. Espérate, sería con el otro dado. Tira con el otro dado. ¿Con el otro lado? Solo una tirada con el otro lado. Eso es. Guau, vale. Pues sí. También tienes éxito. Sí, lo consigues colocar el rifle. ¿Y puedo disparar? ¿Es con firearms? Sí. Y consigues disparar bien. Esto es a quemarropa. Así que tira el daño completo. Sí, ¿no? No, pero esto ya no hacía falta... Vale, el daño le hace nueve de daño. Al que te está agarrando. Perfecto. Perfecto. Y con eso consigo... Le vuelas la mitad de la cabeza. Pero aún así, sigue agarrándote del cuello. De lo que le has abierto en la cabeza empieza a emanar una sustancia negra y viscosa que empieza a gotear sobre el suelo. Y aún así, él sigue agarrándote del cuello. De hecho, vamos a ver qué daño te hace ahora. ¿Qué tensión? Te intenta golpear contra la pared. Sí, qué daño. No, no, no te hace el daño. Ha fallado. Ha intentado, mientras te estás sujetando, te ha intentado estrellar contra la pared, pero es muy torpes. Son todos realmente torpes. Los movimientos son muy mecánicos, muy... No sé cómo decirlo. Torpes. Sí, sí. Se entiende. Siguiente turno. ¿Qué hacéis? Gritar. De sangrarme. Estamos viendo todo. Ay, Dios. ¿Y Osulivan qué hace? Osulivan es el que se está sangrando. No, yo soy Osulivan. Yo estoy... Ah, perdón, perdón. Pasándolo mal. Macrae es el que... Macrae es... Pues supongo que aquí le puedo pegar un tiro a este de aquí, ¿no? Sí. Pero ven aquí, cabrito. Desgraciado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Salva, ¿no? Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Supongo que ahora no estoy a quemar ropa, ¿no? No. Vale. Pues nada, hombre. Vaya, por Dios. Pero bueno, aún así... Seis del año. Le golpea la bala en el hombro, el brazo sale despedido hacia atrás, de hecho se le queda como medio descolgado, pero él sigue como si nada, sin inmutarse. Y de momento me quedo ahí. Hace una tirada de... Escuchar. Pero, por favor. Que mi anterior partida era esa, Bajen Wars, y hemos luchado contra un monstruo necrofago gigante y, oye, le troleábamos un poco. Qué bonito eso. Bueno, es que... Fallo el escuchar. Vale, perfecto. Vamos con... Perfecto, perfecto. Perfecto para quién. Vale, doctora, te hacen de nuevo cuatro puntos. Ya lleva tres turnos, ya podría moverse. A partir del siguiente. Estoy llevando la cuenta. Este es el tercer turno. Cuatro, dijiste. Sí. Ok. Qué rápido ha bajado esto. Es que encima están haciendo las tiradas que los flipas, ¿eh? Vale. Osul, Iván. Recibes ocho puntos de daño. Ah, bien. Llega el otro desde tu derecha. Se abalanza sobre ti y te pega un cabezazo. Y empieza a morderte el cuello. Arrancarte el cuello. Abocados. Adiós. Me resigno a ello. Ha sido un placer. ¿Cuántos puntos de vida te quedan? Menos ocho. Perfecto. O sea, yo era... Perfecto. O sea, yo era este. Yo era el del suelo. Ah, perdón, perdón. No, no, no. Ah, vale. O sea, le dices a... Vale, leche. Me cago en la puta. Vale, vale, vale. Ya estaba en el suelo a cero. Aquí, aquí, aquí. A este, a este. El granjero. Vale. Y esos son ocho puntitos de daño, ¿no? Sí. Muy bien. Estoy a cuatro, estoy a cuatro. Todavía tengo suficiente. ¿Cuántos tenías antes? Antes tenía doce. Y ahora te has hecho más de la mitad de daño. Haz una tirada de coche. Es una tirada grave. Venga, constitución. Vale, la superas. Consigue mantenerte consciente, pero tienes un tipo agarrándote del cuello y otro mordiéndote. Y el tipo que te tiene agarrado del cuello te vuelve a intentar estrellar contra la pared. Que de nuevo no lo consigue. No, ya está mareando. ¿Me falta alguno? No. Vale. Macrae. Pues lo mismo. Le voy a pegar un tiro a este de aquí. ¡Uy! Debí correr. ¡Qué duro esto! Ese es más grande. ¿Cómo? Te voy a huir. Escuchas detrás de ti con voz robótica decirte no tengan miedo, amigos. Y te apunta con un revólver. Bienvenidos. Me llamo Elvin. Quédense. Hay plata para todos. No tienes cara, Gerardo. ¿Ya estás? ¿No haces nada más? Te dispara. Ah, vale. Falla. Ha fallado. ¿Qué haces? Hombre, pues... Se lo voy a intentar devolver. El momento está bastante... Estás con el Winchester. Sí, sí. Con el Winchester a la distancia a la que lo tienes vas a tener que tirar con un dado de desventaja porque con eso en esa distancia e intentar apuntarle es muy complicado. ¿Y si me muevo un poco antes de tirar? ¿Me muevo hacia atrás? ¿Me muevo un pasillo hacia atrás y le pego un...? Hace una tirada de destreza. A ver si lo consigas. Venga, va. Bueno. ¿Puedo gastar suerte? Gira, sí, bastante con el susto que te has llevado y el... Claro. Era complicado. Pero ¿puedo gastar suerte para gastar para... Para... Venga, gasta más. Vale. 43. Y saco la tira de destreza, ¿vale? Vale. Entonces me muevo atrás. Para así alejar un poco. Hago un poco de hueco, ¿vale? Y le meto ahí con el... Con el witchester. Estoy en distancia de Bocajarro, ¿no? Entiendo. Sí. Sí. Vale. Pues voy... Entonces, en este caso, el dado de desventaja ya no lo tienes tirando, ¿vale? Para compensar el dado de desventaja por la maniobra. Vale. Pues tirando mal entonces, ¿no? Eso es. Vale. Joder. Fallas y tira a suerte. Fuerza. Fuerza la tirada. Las de ataque no se pueden cortar. Ah, no se pueden cortar. Ni gastar suerte. Como cada turno. Vale. El disparo se pierde al fondo y no golpea ninguno de los postres de madera, ¿vale? Y se impacta contra la pared directamente. Vale. Hostia, como le da muchos postres. A ver. Doctora. Sí. Despierta si tienes encima de ti. Un muerto viviente. Golpeándote. Qué violenta la situación. ¿Qué haces? Uf. De hecho, estás malherida. Sí. Bueno, tengo siete putos de vida. Eso está bien. Claro, si está encima de mí es un poco difícil dispararle, imagino. Sacar la pistola. Pero va a ser más fuerte que yo. Así que... ¿Has probado con tiradas de alemán? Lo empiezo a cantar en alemán. No hace caso. Lo empiezo a cantar en alemán. Bueno, podréis intentarlo. Como el otro señor. Hostia. Eso es. ¿Te imaginas? Comida, grito y aparece. Ay, Dios. No creo. Me moriría, me parece. Bueno, grita en alemán. Estás asustada. Eres alemana. Tienes... Tendría sentido, pero no... No va a aparecer. Haz tu acción. Sí, sí, sí. Pero a ver qué hago. Porque tengo... Creo que este señor me va a matar. Vale. ¿El tema de sacar la pistola cuesta turno o no cuesta turno? No lo sé. No, a ver. Haz una tirada de destreza y vemos si la... A ver. ¿Qué? Estando como estamos. Échale huevos y pégale un tiro a mi dinamita. No. Tú estás medio muerta. A ver, todavía he llegado. Sí, pero... Quizá luego. Sino que nos coman a todos, que matará. No vamos a salir de aquí. Dale al Marshall la oportunidad. Bueno. Vale. ¿Puedo...? ¿No consigues sacar la... O si quieres gastar suerte para sacar la pistola? Uf, no es... Bueno, sí. Qué demonio. Que matará. Sí, sí, gasto suerte. A ver cuánto es. Ocho, cinco. Sí, gasto suerte. Para sacar la pistola. Vale. Y aunque está a bocajarro, no... No te voy a dejar el dado de... ¿Qué? ¿Puedes repetir? Sí. Que aunque esté a bocajarro, por el hecho de sacar la pistola y dispararle en el mismo turno, no te voy a dar el dado de ventaja que tendrías por disparar a bocajarro, ¿vale? Ok. Sería una tirada normal. Vale. Arma de fuego, ¿no? Uy, que le doy mal. Sí. Fallas. Tira suerte. Ok. Vaya. Tu bala impacta contra un poste de madera que salta un buen trozo y se derrumba una pequeña porción del techo por aquí. No veo. Ay, bravo. No veo. No, no lo he visto. Por aquí. ¿Lo veis? No. No. Vale, pero que tengo la capa que no ves. Vale, aquí. Ah, sí. A ver, sí. Veamos, ¿a quién le toca? Pero no. Ese techo no ha afectado a nadie, ¿no? Todavía no. A lo mejor disparar a las vidas. ¿Quién eras tú? Yo. Conrad. Smith, vale. Pues, Smith, te ataca de nuevo el que tienes a la derecha. Golpea contra la pared. Y tira suerte. Suerte, 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 suerte. No. Y fallas. Da un puñetazo contra la pared, pero se lleva por delante un trozo de un poste de madera. Y por aquí se inicia un pequeño derrumbe. Puedo... Bueno, cuando tome mi acción. Estás agarrado por el cuello y por el otro, ¿vale? Que va de nuevo a intentar golpear. Pero no lo consigue y de hecho te suelta. Te escapa de sus manos. Vale. ¿Puedo retroceder apuntando con la Winchester y apuntar a este? Tira destreza porque estás medio zafándote del que te... Vale. Pero bueno, como él ha tenido... Sí, ataca directamente. ¡Oh, qué cerca! Sí, vale. Entonces me echo para atrás y ataco. ¿Ataco con armas de fuego? Sí. Con... Vale. Y lanzo daño aquí. Ocho de daño. Vale. Entonces me muevo aquí y ocho de daño al de aquí. Sí. Pues le impactas directamente sobre la cabeza. En el otro trozo de cabeza que le quedaba. Y explota y cae redondo al suelo de nuevo. Bueno, de nuevo. Cae redondo al suelo. Como el otro. Vamos contigo. Macri. Vale. Ensalada de tiros. Supongo que me dispara, ¿no? No, no. Te toca a ti. Ah, pues le disparo. Ahora sí que tengo el dado de bonificador, ¿no? Sí. Vale. ¡Uf! ¡Guau! Vale. Gracias al dado de bonificador tiene un daño... Un extremo, ¿vale? ¿El daño máximo de tu Winchester cuánto era? El máximo es... Dos de seis más uno. Vale. Pues le haces doce más uno, trece. Más la tirada de daño. Que son tres. Que son tres. Quince. Vale. Le impactas en el pecho. Y es tan brutal el impacto que se lo abres por la mitad, que un brazo cae al suelo. Pero sigue en pie. Ha perdido el arma. Sigue en pie y se acerca a ti. Y le toca a él. Y le toca a él. Con lo que le queda, con los muñones, se te tira encima y te intenta morder. De hecho, te muerde un poco sobre un hombro y te hace tres puntos. Vale. Doctora. Es tu turno. Oh. Vuelvo a intentar dispararle. Adelante. ¿A bocajarro es con ventaja o algo así? Sí. Ok. Entonces tira el pulpo. Joder. Pero fallas muy bien fallado. Joder. Tira suerte. La vida. La bala impacta sobre la pared. Hay un pequeño desprendimiento, pero no ha pegado ningún pilar de madera. Parece que la estructura de momento aguanta. Los zombies vivos son este y este, ¿no? Estos dos. Este, este y este. Ah, bueno, sí, claro, que aquel, me refiero de aquí. Sí. Aquel está vivo, sí. Lo de zombies vivos es un oxímoron. Este se acerca a ti. En pie. Empieza a moverse torpemente hacia ti. Por aquí mejor. No, perdón. Uy, lo he movido por error. Sí. Estaba así. Untando. Y te intenta morder. ¿Intentas esquivarlo o hacer algo? Intento pegarle con la culata de la Winchester para apartarlo. Pues haz un ataque cuerpo a cuerpo. Vale, fallas y te muerde efectivamente y te haces tres puntos. Vale, tengo que tirar algo más. Ahora tu ataque en tu turno. Ahora tu ataque en tu turno. Venga, pues... Maldito. Le disparo a bocajarro. ¿Qué arma tenías tú? Con una Winchester. Entonces es con desventaja. Voy a gastar todos mis puntos de suerte. Me da igual cuánto. Con esto no puedes gastar puntos de suerte en la... De ataque. Casi. Porque hay turnos... Hay más turnos. Hay más oportunidades. Vale. Y ahora vamos con vosotros. Vale. Pues voy a intentar hacer lo mismo de antes. Sepárame un poco para poder... Disparar normal. Vale. Ahora sí que puedes separarte de manera normal. Él es muy lento. Vale, comparado contigo, él es muy lento. Entonces puedes separar. Vale. Pues otra vez para atrás. Mira todo lo que he corrido antes para lo que me ha servido. Buen intento. Y ataca. Con bonificación. Te agradecemos tu valor. Sí. A ver. Toma. Yo hubiese hecho lo mismo. Guau. Vale. Le vuelas la cabeza. Ole. Y cae al suelo. Por aquí, chicos. He despejado el camino. Tenemos... Tenemos bajas. Hay que hacer algo. Espera que voy. Me voy a girar. Oh, no. Otro muerto viviente. El cadáver de una vuelta. En plan, cae por una ladera. Le empiezo a rodar. Ay, Dios. Bueno, vamos a resumir. Aquí tenemos a la doctora Cook con un tipo en lo alto intentando matarla a zarpazos. Sí. Sí. Aquí tenemos a... Smith. Smith. Siempre me lío, joder. Con otro tipo que se está echando encima a... A ver. Aquí tenemos a McCray que acaba de cepillarse a este y está volviendo hacia atrás. Está como una rosa. Y aquí pues tenemos a nadie ya. Ya han pasado tres turnos desde que cayó inconsciente y... Nadie le ha aplicado primero auxilios. Qué lastimica. Doctora, ¿qué hacemos? Volver a disparar. A ver si... Venga, la tercera va a la vencida. ¿Ventaja? Sí. Bien. Vale, un éxito normal. Tira el daño del... ¿Cómo es? En plan... El Wink o el verde, ¿no? Y así. Sí. Vale, cuatro de daño. Ok. Y ahora él se te echa sobre ti de nuevo. Intenta golpearte otra vez. Y golpea contra el suelo. Bien. Smith. Te toca. Vale. Vale, pues... Le pego con todas mis fuerzas... Con la culata de... De mi arma. Como si fuese un bate de... Vale. Y intento... O sea, sería combatir... Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Vale. Pues... Pues... Tira suerte. Ojo que salgo de... La calaverita. No podría haber... Aceptado. Golpeas... La pared... Y hay un nuevo desprendimiento por aquí... Pero sin consecuencias. Le toca a tu amigo... Que de nuevo intenta morderte. Y se estrella contra la pared... Sin... Sin más... Sin más... Macrey. Pues... Sigo con mi plan original... Y... Me muevo... Hacia aquí... Bueno... El bicho ya no está, ¿no? No. Ahí, pero... Está en el suelo. Abazo hacia aquí... Y... Bueno... Vale. Y no hacen nada más, ¿no? No, nada más. Vale. Doctora... El bicho ya está encima mío, ¿no? Sí. Me sigue pegando zarpazos. Pues supongo que no puedo moverme... Así que... Disparad. Y a ver qué más. Ole. Vale. ¿Qué daño hace tu revólver? Un D6. Un D6... Pues le haces 6 más un D6. Tira el daño. Ok. O sea, tiro un D6, básicamente. Sí. Ocho. Ocho. Vale. En total le haces... 8 puntos de daño. Y... Del impacto de la bala, con el éxito que has tenido... Cae hacia atrás. Y te libera. ¿Puedo moverme ahora? Sí. Vale. Smith. ¿Puedo alejarme un poco para pegar con más certeza al bicho? Sí. Sí, se está moviendo hacia aquí, pero es muy torpe. Muy torpe y muy lento y va como medio torpe. ¿Una o dos casillas? Una casilla. Porque él también se está moviendo. Vale. Pues... Y desde aquí, si le pego sin desplaza, le disparo con mi arma. Vale. Y ahora tendría que tirar daño, ¿no? Sí. 10 de daño. Guau. Guau. Pues... Le vuelas media cabeza. Pero sigue... Cae al suelo. Cae de rodillas. Pero intenta arrastrarse hacia ti. Sigue... Sigue yendo hacia ti. Pero no te va a poder atacar en este turno. Me ha creído. Me muevo hacia la salida. Hace una tirada de descubrir. ¡Sorprecha! Ya no tenemos eso. Muy bien. Pues... Te das cuenta que un poco más adelante... En una zona que antes... Que hasta ahora no había... Una... Perdón, un segundo, ¿vale? Por aquí... ¿Has visto el color? No. A ver... ¿Por aquí? Sí. Está habiendo un pequeño desprendimiento. Se derrumba la mina con nosotros dentro. A ver... Hay un pequeño desprendimiento. Una... ¿Vale? Doctoral... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues por no moverme hacia otro zombie... Me moveré... Un poco por aquí, supongo. Una voz resuena. Disparo la dinamita. Los espectros. No, 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 ya... Vale. Esto está hecho. Esto está hecho. Y... El... El... Tipo se levanta del suelo e intenta... ¿Intenta? Intenta arrastrarse hacia ti. Vale, le voy a disparar. Vale. Esta vez sin ventaja, ¿no? O sigo a la distancia. Sí, ahora sin ventaja. Ya la distancia que tienes... Ok. Bueno, déjame... Déjame medir por si acaso. Sí, con ventaja. Ah, vale. Vale. Guau. Vale. Pues era un D6, ¿no? Tu daño. Pues tira un D6 más 6. Ok. Uno. Vale. Suficiente. Ah, cuatro putos más. Cae fulminado al suelo también. Smith. Sí, me alejo. ¿Podría alejarme un cuadrado o dos cuadrados? Te podrá alejar uno porque él te va a ir siguiendo. Perfecto. Lo voy a mantener en el sitio pero para representar que solamente te has podido mover uno. Pero en realidad se habría movido un poco. Sí. Y de nuevo con mi arma un disparo. Vale. Impactas. Tiro... Daño. Siete daño. Guau. Vale. También cae al suelo. Cae fulminado. Genial. Intento contactar con los demás. ¿Cómo vais? Porque no tengo la linterna y entonces no veo muy bien hacia dónde va la gente. Vale. Hay una linterna aquí en el suelo que está medio iluminando la zona. ¿Dónde? Por aquí. Ok. Sí, la mía estaba por ahí todavía. Sí, la mía la solté. ¿Cómo puedes seguir? Ahí está. Macrae, ¿qué haces? Pues sigo saliendo. Vale. Aquí no queda columna, pues por aquí. Pues ves como la ranura que se estaba abriendo, de ella empieza a brotar una sustancia viscosa negra. ¡Hala! Empieza a sacar formas de brazos, de patas, de tentáculos o algo por el estilo. Y empieza a intentar cerrar el paso por donde tú quieres salir. Tira cordura. ¿Pero eso dónde está? Ahí. Arriba, ¿no ves? La criatura. Sí, sí, sí. Horrible. Es que... Vale, vale, vale. Se puede quitar todo esto de aquí, o sea, revelar, porque la niebla tapa un poco. Vale, ¿por qué zona? Por aquí arriba, bueno. Por aquí arriba. Ah, vale, vale, ok. Esto se ve en negro. Vale, sí. Yo entendía que era parte de la gracia, que solo se veía... Sí, yo también. Ah, yo también, claro. Está ahí, pero no está. Vale, eh... Has sacado la cordura, ¿verdad? Sí, sí, con un crítico, además. Un unazo. He sacado un unazo. Vale, pues pierdes un punto solamente. ¿Por qué se ha movido tan rápido? Adiós. Esto para... No, era para revelar esto. Ah. Qué miedo. Se hace tepe. Y... Una cosilla. Lo que esté... Claro, si no está revelada la zona. Claro, no se ve. No se ve. Vale, vale, vale. Ahora lo pillo. Y una cosilla, chicos. Son las 1 y 20. Bueno, aquí... Bueno, sí. Bueno, allí serán las 12 y 20, supongo. Lo digo porque yo mañana más lugo. Y ya voy un poco justo. Bueno, me da la sensación de que esto... No tiene muy buena tinta. Va a estar pronto. O sea... Pero bueno, si queréis aguanto un poquillo más a ver cómo va. Y si veo que hay media, ¿no? Pues ya me iría retirando. Lo que diga el máster. De todas formas, sí que parece que esto... Se acerca a su final. Sí. Madre de Dios. Vale. Vale. Uno de esos brazos... Se lanza disparado hacia ti. Vale. Vale. Intentar esquivarlo. Venga. ¿Dónde está? Aquí va... Aquí. Lo esquivas con el mismo nivel de éxito tienes éxito tú. Correcto. Vale. El brazo se estrella contra la pared detrás de ti y se queda pegado momentáneamente. Y consigues pasar por delante. O sea, te puedes mover un poco si quieres. Hace la puerta. A ver, joder, que no me sale ahora. A ver, joder, que no me sale ahora. Vale. El resto, ¿qué hacéis? Me acerco corriendo a O'Sullivan. O lo que era O'Sullivan. ¡Mr. O'Sullivan! ¡Mr. O'Sullivan! Me agacho a ver qué... Vale. Vale, ha subleticado de medicina. Ay, qué mona. Gracias. Haz subleticado de medicina. Vale. Espera que tenía cerrado esto. Estaba muerto. Pero que de verdad has tirado por medicina. Hombre, claro, por supuesto. Es evidente que no puedes hacer nada por él. Smith, ¿qué haces? Ay, pero déjame revivir. ¡Nyam! ¡Oh, no! ¡Nyam! Me lo imagino en plan, ¡nyam! Así, tal cual. Stay on, wait. Buen ambiente. Smith, ¿qué haces? A la puerta. Me doy toda la prisa. Digo, no sé cómo estaréis ahí dentro, pero hay que darse prisa. Venga, muévete. ¿Dos pasos? Sí. ¿Doctora? ¿Doctora? Yo haré lo mismo. Ay, pero no vais a ver lo que hay al final de la mina. Muy triste, pero no. Macrae. Esta criatura, de nuevo, sigue saliendo, sigue brotando del agujero en la pared y es enorme. Se mueve de una manera pulsátil, como lanzando parte de su cuerpo hacia adelante y el resto le sigue. Y esta masa negra, que parece como brea, lanza un par de brazos hacia ti y te intenta agarrar de nuevo. Bueno, yo voy a esquivar también, ¿eh? Vale. No consigue atraparte. Pues me muevo hacia afuera ya, una y la siguiente ya. Vale. Y sales de la mina. Sales a la luz del sol. Y esperas, ¿qué haces? No, me voy directo a donde hemos visto que había dinamita. Vale. Y los otros dos, ¿qué hacéis? Corred. A la puerta. Venga, avanzad varias casillas. Podéis avanzar más. Vale. Smith. Ahora de pronto veis esta criatura y la doctora también veis la criatura. Haced las dos tiradas de cordura. Ok. ¿No la te hicies? No la te hicies, no la te hicies. ¡Hala! Perdéis un punto de cordura cada uno. La criatura está bloqueando el paso. Y se mueve hacia vosotros. Ocupa todo el pasillo. Entonces no... Está ocupando la salida, dice. Sí. No se me ocurra otra cosa. Disparo. Disparo yo también. Venga, adelante. Eso es un éxito extremo. Vale. Vale. ¿Tiro daño? Tiro daño. Extremo... Es el máximo más tirada. Pero no te tomen la molestia. 12, 15... La bala lo atraviesa. No te tomen la molestia. La bala lo atraviesa. Es como si atravesase una bola de plástico. Y no le pasa absolutamente nada. Desde ahí, desde donde está, que está aquí. Lanza los apéndices hacia cada uno de vosotros. Uno a cada uno. Y os agarra. Os hace... 6 puntos de daño a Smith y 4 a la doctora. Os agarra y os comienza a arrastrar hacia él. Vale. Estoy a cero. Supongo que caigo inconsciente. Tira constitución. No. Te mantienes consciente. A pesar de tener cero puntos de vida, te mantienes consciente. Pero estás en pánico viendo que la criatura te está trayendo hacia allá. Y doctora, ¿tú cuántos puntos de vida tienes? ¿Tres? Tres. ¿Y cuántos tenías originalmente? Tenía siete, claro. Eso es más de la mitad y la constitución también. Vaya por Dios. Vale. Te mantienes consciente. La criatura te está trayendo hacia... ¿Qué hacéis? ¿Estáis inmóviles? ¿Podéis intentar forcejear de alguna manera? Pues yo voy a darme media vuelta y voy a correr en la dirección contraria por si me suelta. No, tú estás consciente pero incapacitado. Ah, vale. Entonces no puedo hacer nada, ¿no? No. Necesitaría recibir primero auxilios o algo así. Prueba a gritar. Doctora, ¿tú sí que podrías intentar forcejear de alguna manera? Vale. Haz una tirada de cuerpo a cuerpo. Te va arrastrando. Cada vez más cerca. Tanto a ti como a Smith. Y os empieza a rodear con la sustancia viscosa negra. Macrae. Sí. Has llegado hasta la dinamita. Pues nada, voy a prepararla y la voy a tirar por la mina para abajo. Desde la puerta no te vas... ¿Cómo? Desde la puerta no vas ni a asomar. No, no, no me asomo, no me asomo. ¿Cuántos cartuchos vas a utilizar? Lo que haga falta, vamos. No, mi intención es bloquear la puerta, o sea que tampoco quiero reventar todo el complejo porque no sería necesario con bloquear la puerta. Aunque bueno, este bicho quizás atraviese paredes, me da lo mismo. Yo no pienso. Entonces, no sé, con dos o tres cartuchos sobre la puerta para derrumbar el túnel de entrada, yo creo que sería suficiente. Vale. Vas a tardar un par de turnos en prepararlo. Haz una tira de inteligencia para ver cómo te salen. El montar los distintos cartuchos, las mechas y los detonadores. Perfecto. Perfecto. Pues mira, en un turno no lo vas a conseguir. Mientras tanto, doctora, si quieres intentar forcejear de nuevo, la criatura empieza a tragarte. Sí. Ok. Gasto dos de suerte. No puedes gastar suerte en... En combate. En combate. Ok, de acuerdo. Pues, consciente, consciente, empiezas a notar cómo la criatura te invade, cómo dejas de poder respirar porque te tapa los orificios nasales y te tapa la boca. Y empiezas a notar cómo la sustancia de la que te ha hecho la criatura empieza a entrar en tu cuerpo. Tanto en el tuyo como en el cuerpo de Smith. Y, de alguna manera, empezáis a tomar conciencia de vuestra propia muerte, pero a la vez vuestra propia resurrección, pero poseídos por esta criatura. Macrae, te toca. Pues nada, una vez montado el archilugio de la dinamita, pues lo lanzo por el túnel para abajo. tiras el bloque. Ruedan hacia el pasillo por el que habéis entrado hace una hora o una hora y media aproximadamente, que será el tiempo que os veis en la mina. Y después de unos interminables segundos, suena un estruendo. Y empiezan a caer cascotes del techo de la mina y os sepulta dentro mientras Macrae se va alejando por la rampa de la mina, pasando por el campamento y buscando su montura para salir de ahí. Correcto. Y hasta ahí la partida de hoy. Ha ido todo bien desde que el diseño este se golpeó contra la roca. Mi personaje ha muerto feliz. Hemos seguido lo que buscaba en esta misión. Lo último que recuerda a mi personaje es que su pierna riendo. Es que eso ha sido, o sea, por favor, eso ha sido súper horrible. Sí, sí. Es que eso, o sea, pifia, me pierdo, o sea, un 70% de mi vida y además me desmayo, es que ha sido horrible. ¿Dónde estáis? Por favor. Bueno, chicos, ha sido un placer. Me lo hemos gustado muy bien. Al final, la experiencia es lo que... Sí, bueno, el tema está en que Tulu no se puede... O sea, no se puede. Ha sido mala suerte. O sea, realmente al final aquí lo que ha determinado es la posición del personaje del plano. Si hubiese estado más adelante y hubiese cogido un zombie, pues no hubiese podido... Mira que la posición no era algo en lo que yo pensaba. Pero bueno... Sí, yo también, pero... Este juego en realidad no es táctico. Lo que pasa que... Lo que pasa que, pues mira, a la casualidad de cuando ha empezado el combate, pues estaba en esa posición y entonces, pues bueno, la verdad es que me he aprovechado de ello. O sea, ni más ni menos. Porque claro, evidentemente si hubiese estado por delante como os ha pasado a vosotros y también la sucesión de malas tiradas también, pues eso también influye y tal. Lo que sí que es cierto que Tulu hay que tomárselo de esta manera. Es decir, hay que ser consciente de que, bueno, de que esto no es un asunto. Vamos a pegarle a este. Venga, vamos a pegarle. Le pegamos. Estamos aquí pegando. Es otro rollo totalmente distinto. Esta partida es muy jodida, ya os lo he visto. Es una partida muy jodida. Se puede resolver, pero es muy jodida. Claro. Y no habéis dejado nada atrás que fuese especialmente relevante. Hay otras partidas de Tulu que dices si llego a pasar dos horas en la biblioteca o hablando con no sé quién o mirando recuartos de periódicos. ¿Y el caballero? ¿El caballero alemán? Bueno. Pues nada, eso se queda ahí en la historia. Ah, no se les vela. Eso os quedaréis con las ganas de saberlo. Claro. No, no, eso es, a ver, eso es, en la historia escrita tal como está escrita, te dan pistas para que luego lo utilices también para otras historias paralelas. Claro. Lo que da sobre todo es un poco de color y de encuentros más en la partida. Un encuentro más, así, algo bizarro y eso, pero no aporta nada. A la historia en sí no aporta nada. Está gracioso. ¿Al fondo de la mina había algo más? Sí. Oh, vaya por Dios. Ahí verá algo más. Te dije que puesto a correr hubiera haber corrido por ahí. Bueno, yo voy retirándome que ya es hora, ¿vale? Venga, muy bien. Adiós. Adiós. Que vaya bien. Hasta luego. Pues mira, teníais esto de aquí al final. Otro. Y tenéis también un abismo del que venía la criatura. Había manera de resolverlo. Sí, sí, siempre habéis, seguro. Seguramente, pero... También que para un one shot da para lo que era. Sí. Pero bueno, lo habéis hecho muy bien, lo que pasa es que habéis tenido un cúmulo de malas tiradas por ahí. Sí, ha sido eso. Ha habido un momento en que he dicho ah, pues si ya no puedo hacer nada más. Bueno, he aprovechado para votar, eso sí. Yo al menos me liberé y no morí en ese momento. Pues nada, ¿lo habéis pasado bien? Sí, 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 me vale mucho. Me alegro. Me quiero más. No sé si mañana tengo otra de de Cazulu. Sí. Ay, yo no pillé. El recolector de gusanos mañana. Con unos amigos para buscar uno de Cthulhu, pero no me metí en este de casualidad. Nada, yo, a ver, cuando queráis escribidme por privado o lo que sea y si tengo alguna por ahí. El grupo este está para eso, ¿no? Para... Sí, exacto. El grupo de Cthulhu Roll está para... Aquí te ven, cuando van saliendo, vamos colocando partidas por ahí y la gente se va apuntando y el que quiera es bienvenido. Y bueno, y eso, si alguna vez apetece alguna en concreto o algo de estudiar, también me mandáis un privado y yo preparo algo en cero coma, vamos, que yo me lo paso pipa con esto. Pues sí, pues sí. normalmente yo no suelo hacer partidas tan básicas como esta con tanto mapa y todo eso, pero esta yo creo que lo pedía porque tenía mucho combate con mucho tiroteo, entonces... Pero lo normal es que sea más ambiental y que... Sí. Yo... Pues seguramente... Más tradicional. Ah, mira, de hecho, la del recolector de gusanos la hace Drulax, que es uno que está también aquí en el grupo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Recolector de gusanos. Sí, sí, se llama. Pues no sé, supongo que en algún momento volveré a pedir porque me he quedado con las ganas de no morir en el primer turno. Vaya. Bueno, pero sí, bueno. Cuando queráis, bueno, si os mantenéis en el grupo este de Discord, ahí van a salir más de ventas. Ahí no me saldré. Perfecto. Bueno, chicos, un placer.